que más gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español en esta lección vamos a ver cómo nosotros podemos ejecutar nuestros test usando para ello y githat listo entonces eso va a ser una de las primeras partes relacionadas con todo el tema de continuous integración listo porque la idea es amenaza hacerlo con otro llamémoslo así tipo de integraciones continuas como las podemos hacer por ejemplo con con jenkins y bueno otro tipo de servidores en este caso como mi código se encuentra en github y pues yo los invito a ustedes también a que el código lo suban a esta plataforma como no era no era parte del curso como tal aprender naiki ni subirme proyecto igual en mi canal pueden encontrar este vídeo que se llama subirme proyecto automatización a github y ahí explico un poco de qué se trata aquí github y bueno les muestro un paso a paso de cómo subir su proyecto listo como les comentaba este curso todo lo que hemos venido haciendo se encuentra en github este es el repositorio ustedes ya me imagino que lo conocen listo entonces con con github github nos ofrece algo que se llama github actions y no es y esto es básicamente un servicio de automatización que nos permite automatizar tareas de desarrollo tales como pruebas de código implementaciones deployment muchas cosas cierto y con github actions pues también podemos definir flujo de trabajo entonces yo voy a seguir en este vídeo los pasos que encontré acá en la documentación oficial de playwright listo en este que harines a red aquí está si hay github actions listo entonces básicamente lo que tenemos que hacer es que nos vamos a crear una carpeta en nuestro proyecto llamada punto github listo entonces voy a venir aquí a la raíz del proyecto le voy a decir punto github y voy a crear workflows en la carpeta workflows y después playwright punto ya me va listo desde aquí entre github otra carpeta llamada work flows y dentro de workflows voy a crear un archivo llame llamado playwright de llame listo y ustedes se preguntarán bueno pero para qué sirve esto la idea es que con todo este tema de integración continua de continuos de deployment cierto la idea es que las tareas sean de la forma se hagan de la forma más automatizada posible básicamente hoy en día queremos automatizar todo con el fin de de ser más eficiente de explicar más rápido entre otras y listo entonces con esto nosotros vamos a lograr que cada vez que nosotros hagamos ciertas acciones por ejemplo que la aplicación se desplegó un nuevo build de la aplicación que estamos testeando entonces cuando suceda eso nosotros queremos que automáticamente se corran las pruebas listo entonces más o menos así funciona esta parte y eso es lo que nos permite de alguna manera hacer github en este momento no vamos a hacer no vamos a hacer eso lo que sí vamos a hacer es que vamos a automatizar la parte en la cual cuando alguien haga un push cierto en un branch específico de nuestro código o sea de este código que estamos viendo acá automáticamente se ejecuten las pruebas eso con el fin de que digamos que llegó una persona y agregó un nuevo test y cuando agregó el nuevo test modificó llamémoslo así una función core de nuestro framework de automatización y esa función pues probablemente pudo haber inyectado un bug y eso va a hacer que los test falle entonces así de esa manera nosotros podríamos de alguna manera detectar detectar que se inyectó un bug de una manera muy rápida listo entonces estamos automatizando esas tareas sin necesidad de que alguien por allá le play ni nada de eso sino que eso lo mandamos y nosotros también probablemente con eso podamos evitar que esa persona mezcle el código que contiene el error listo todo ese tipo de cosas se pueden hacer pero por ahora vamos a lo básico listo entonces una vez creado el archivo le voy a dar clic aquí en este botón para copiarme todo ese código listo ahí lo tengo y vamos a un poco a analizar cada una de estas líneas entonces fíjense en esto que es súper importante y es nosotros este código que estamos haciendo cierto lo que normalmente nosotros ejecutamos aquí en nuestra máquina local se va a ejecutar en un servidor por allá baja por ejemplo en la china donde esté desplegado el servidor cierto y ese servidor debe tener llamémoslo así las mismas configuraciones que nosotros tenemos eso nosotros lo vimos en el primer vídeo no que necesitamos nosotros para escribir un test en playwright pues necesitamos tener node.js cierto necesitamos tener los browsers instalados necesitamos instalar los paquetes cierto los paquetes de de acá de nuestro framework cierto entre otras entonces todas esas acciones que acabo de nombrar están listadas en este archivo entonces acá simplemente name es un name cualquiera y acá van a haber unas acciones que van a disparar este job que estoy definiendo acá entonces básicamente en esta línea se estoy diciendo que cuando alguien haga un push a cualquiera de estos branches o esos de esa rama aquí coma puedo meter otra rama la que yo quiera fíjense que la rama en la que yo estoy en este momento localizado es es main entonces si yo hago un push en este momento a esta rama en la que estoy ubicado que es main pues básicamente se va a ejecutar este trabajo listo listo aquí les diciendo que se hace un push pero además también si alguien hace un pull request a esos branches también se debe ejecutar esos este job que está acá abajo listo entonces que está job acá le doy un máximo de tiempo o un time out para la ejecución de los test acá le va a decir que esto básicamente va a correr en un ubuntu latest es como es como el contenedor cierto donde se va a ejecutar esta esas pruebas llamémoslo así y los steps entonces acá yo voy a decir que voy a usar este action check out la versión que es 4 eso básicamente es para descargar el código de hacer check out o sea tiene que hacer check out de todo ese código que está acá en esa máquina donde se vaya a ejecutar y esta acción de acá nos permite configurar un note en este caso la versión de note que se va a configurar en esa máquina es una versión 18 acá después se ejecuta el si hay es para instalar las dependencias después de que se instalan las dependencias se instalan los browsers y una vez instalan los browsers se ejecuta el combando que nos permite ejecutar los test que es mpx playwright test listo y acá una acción que vamos a hacer siempre o sea eso es if always siempre vamos a generar el reporte y ese reporte va a tener una retención de 30 días es decir que después de 30 días eso sería borrar listo 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 entonces ahora yo simplemente lo que lo que voy a hacer es que voy a decirle voy a escribir git status y voy a añadir esa carpeta llamada github va a ser aquí git commit menos m de github github y voy a hacer un push entonces como hice un push a main con esta nueva configuración lo que yo esperaría es que el reconozca cierto ese 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 github actions fíjense que aquí ya aparece algo si aparece esta ese círculo naranja y acá fíjense que hay una opción un tap llamado actions me voy a parar sobre él y fíjense que ya arrancó algo se comenzó a ejecutar un word flow cierto que fue el word flow el word flow que definimos nosotros entonces si le doy clic ahí el test no es es el nombre que le pusimos ese ese job test aquí le doy clic aquí le doy clic aquí está el status van a celebraciones ahorita va a pasar y le doy clic y fíjense que aquí yo puedo ver una serie de cosas que comienzan a suceder déjenme me ubico más arriba pues aquí pasa el setup acá en ese round actions check out él tiene que hacer check out es decir tiene que traerse el código cierto que tenemos acá en esa máquina que se crea nosotros decimos on right on runtime on the fly esto probablemente sea un docker entonces ahí se tiene que traer el código se configura todo el tema del node.js que es necesario instala las dependencias que en este caso en que salió cuatro paquetes instala los browsers creo que esta es como la parte más pesada y acá él va a ejecutar los test listo pero estas máquinas normalmente son máquinas llamarlo así que no tienen interfaz gráfica listo entonces lo que tenemos que hacer acá es que yo me voy a venir aquí a mi playwright config y le va a decir que headless va a ser igual a true listo entonces de menú segundo acá si le damos en true le va a decir git status y voy a va a mirar el cambio voy a subirlo headless mode va a ser un push entonces nuevamente como estoy haciendo un push sobre main él automáticamente tiene que lanzar nuevamente un job listo que es el mismo job pero en este caso pues los casos deberían correr en modo headless y no debería ya no tener el problema que marchó no debería tener el problema que tuve en la anterior ejecución recuerden que todas esas sintaxis del llame de este archivo claramente en internet hay muchos ejemplos ustedes también se pueden apoyar en chat gpt para generar ese tipo de archivos lo importante es yo considero no es entender alto nivel que hace cada cosa así como se las explique ahora hay cosas que ustedes probablemente puedan obviar por ejemplo el time out son cosas que no se puede zafar pero sí o si las demás son importantes no traerse el código instalar las dependencias instalar los browsers porque justo ahí se corren los test se ejecutan los test y la parte pues del reporte no pero claramente eso nadie se lo sabe memoria simplemente nosotros entender que hace cada cosa listo acá nosotros ya aquí en este punto ya descargó los browsers y aquí ya se encuentra en la etapa de ejecutar los test run playwright test aquí ejecuto este comando y me dice que hay 16 test listo ahí pude haber incrementado el worker para que se ejecutara más rápido eso claramente lo hago en la configuración de playwright pero bueno le hago unos minuticos mientras se termina la ejecución bueno acabó terminó la ejecución del workflow los test aquí se dan cuenta fallaron acá ustedes van a poder encontrar claramente el log del fallo parece que no se puede dar clic en un bueno primero un time out no se encontró un locator probablemente haya sido algo que se cambió pero bueno tocaría revisar los scripts ustedes si quieren pueden solamente dejar unos scripts activos yo lo que hice en este caso para ejecutar menos test y que fuera más rápido la ejecución es que solamente esta clase llamémosla sea habilitada le cambié la extensión a los otros a las otras clases de test solamente para que ejecutera para que ejecute esta y pues mandé un push y aquí pues claramente se dan cuenta la ejecución fue mucho más rápida porque fueron menos test aquí bueno aquí ya terminó y bueno aquí ya voy a venir acá y voy nuevamente entrar acá a éste a este workflow que ya se ejecutó y fíjense que una vez me muevo hacia abajo me aparece un artefacto este artefacto hace referencia al reporte yo le puedo dar clic y él automáticamente me va a descargar un reporte html acá pues claramente eso es un zip entonces me toca descomprimirlo y aquí vamos a ver el reporte con los diferentes test y claramente si activamos el tema de los screenshots y todo eso pues ahí van a estar presentes aunque creo no estoy mal que ese es el trace o sea que yo tengo activa esta funcionalidad acá esta no la hemos visto en el curso pero más adelante le vamos a echar un vistazo listo pero lo mismo si ustedes igual prenden los screenshots acá pues también en el reporte van a aparecer y listo con eso finalizamos esa lección ya vimos cómo podemos configurar nuestro proyecto para que se integre con github actions y los test se han ejecutado ejecutados una vez hagamos una determinada acción en este caso pues hicimos un push nos vemos en la siguiente lección hasta pronto